Lo único que tiene fue abrir mi puerta al auto y lanzarme porque el tipo no paraba de apuñalar. Según el testimonio del taxista, nos dice que esta persona lo quería matar. Él, para salvar su vida, se lanza de su movilidad. El tipo lo recogí en la parada 15 de los lotes, me pidió el servicio hacia el Palmar Virgüez. Nos vimos por atrás nomás para cortar camino y unas 5 cuadras antes de la Palmar Virgüez y debíamos recoger a uno de sus colegas de los que trabajan en Megasolvi. Entramos y ya se había ido y volviendo al pavimento. Cuando sentimos el cuchillo nomás en el cuello que me lo sonó como cortarme. Pero realmente no pudo porque no sé cómo sería. Y de allá yo atiné a poner mi brazo porque el tipo no paraba de apuñalarme. Todas las apuñaladas fueron a mi brazo y a mi cuello. Unas dos apuñaladas fueron en mi cabeza. ¿Qué hizo eso? Lo único que tiene fue abrir mi puerta al auto y lanzarme porque el tipo no paraba de apuñalarme. Me lancé y caía. El vehículo siguió, no me puso. Él se lo llevó al vehículo. ¿En ese momento tenia tu salud? Claro, en ese momento ya no. Me vacía en sangre y no. Salía a la avenida y no. No, no, ya este. Más bien uno, hubo alguien que me auxilió. Me trajo al centro de salud. ¿Qué le pide la autoridad de él? Que ven con el sujeto, que lo agarren. Si, me tocó a mí mañana otro día. Este es una desgracia y consuelto para mí. En otras palabras, esta persona lo quiso matar. Sí, directo a matar me iba el tipo. ¿Qué le pide la autoridad de él?